Música Hola si se han devenidos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video te voy a decir la fecha de cuando va a salir el marcador Dark Marker Que es el que esta en la portada, este marcador que salió en los emblemas y ahora esta en oculto Y que no se sabe cuando va a salir pero el creador ya ha confirmado cuando va a salir Entonces ahora mismo en fin de markers habría 197 marcadores Si no sabéis con la nueva actualización hay 197 Y para los 200 marcadores quieren hacer algo especial Entonces el Dark Marker, esto lo ha dicho el creador Que el Dark Marker va a ser el marcador 200 O sea en la próxima actualización van a poner 3 marcadores Que posiblemente sea este fin de, ya os hablé en el anterior video Así que si no lo has visto ve a verlo que no te cuesta nada Y pues es posiblemente que en esta actualización tengamos 3 marcadores Que uno lo tengamos confirmado que sea el marcador Dark Que la verdad ese marcador pues está bastante bien Y que sea bastante difícil porque si lo han estado esperando tanto tiempo Es porque será bastante difícil Así que posiblemente sea de los marcadores más difíciles Con el marcador oso y alguno más que hay que también es muy difícil Así que posiblemente este fin de tengamos la actualización Y salga el marcador Dark Marker Y si no sale pues este fin de pues entiendo que saldrá el siguiente Eso ya cuando lo digan los de fin de markers Pero posiblemente salga este fin de Así que bueno, si os ha gustado el video darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!